Hoy en día los niños de nuestra sociedad están siendo afectados cada día más y más por esta situación. Dino al bullying y enseña a tus hijos a respetar, aceptar a las personas tal y cual, porque aquí nadie vale más que nadie. Es por eso que hoy en día vengo a resumirte la historia de un niño llamado Juan. Escucha. Esta es la historia de un niño llamado Juan que a los 12 años de edad se quería suicidar por esta maldita sociedad que solo sabe criticar. Si eres feo, si eres guapo, si eres gordo, si eres flaco, que ahí empiezo. Él fue maltratado en el colegio por todo su compañero y su maestra. No hacía nada para ayudar porque eran popular y Juan era el pobre que no se sabía ni expresar cuando hablaba con su compañera. Ellas se burlaban llamándolo el tonto de la escuela causando que dejara de estudiar y ahora en su cuarto encerrado solo quiere estar buscando la manera de poderse suicidar. Y ahí es cuando una voz me empezó a hablar, hijo mío no te puedes suicidar. Mejor ponte a orar y todos esos pensamientos de tu mente se van a borrar. Y por eso es que hoy en día aquí me encuentro contándote esta triste realidad. Realidad, 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 realidad. I know times get rough But you gotta keep your head strong Stay ambitious Courageous Faithful My man Juan did it And you can too Look, I know that times get rough But you gotta hold your head homie Place yourself on a brighter single lane My man Juan He used to share some painful stories But currently, he's doing bigger things For real, that time was ill, no doubt But it's all temporary Instead of hanging with friends, he went to libraries Because he'd rather live well like a non-dairy dweller Instead of living in a hell shelter My man Juan had to rise and fight From all that dedication, he constructed his life With a beautiful wife who got a baby boy on the way Pain is temporary Juan had proved it to me Despierta, wake up Levanta, get up It's tiempo as I order The time is now Vivimos, we live De la misma manera We all the same Despierta, wake up Levanta, get up El tiempo as I order The time is now Vivimos, we live De la misma manera We all the same We all the same The time is now The time is now Gracias por ver el video